Bueno, a la larga lista de feminicidios se suma un hombre más. Esta vez la víctima es Ana María Serrano Céspedes, 18 años. Asesinada el 12 de septiembre en Atizapán, en el Estado de México, en su propia casa. Y quien aparentemente está detrás de este feminicidio es su exnovio, Alan, otro muchachito, 18 años. Ya fue detenido, fue trasladado al penal de Barrientos, en Tlalmupantla. Pero la madre de Ana María, Jimena Céspedes, pues exige justicia y no es para menos. A su hija le cortaron los sueños, le arrebataron la vida. Ana María cursaba el primer semestre de medicina con la ilusión de convertirse en cardióloga. Ahora su familia teme por su seguridad. Dicen que han recibido amenazas. En Colombia es un caso que ha sonado muchísimo, Dani, porque fíjate que Ana María era sobrina del exministro de Hacienda y Crédito de Colombia, José Manuel Restrepo. Y claro que por allá también se levanta la voz para ver si ponemos fin a esta cantidad de feminicidios.